Querido estilócrata, los zapatos de hombre color café están muy de moda desde hace mucho, pero sobre este tono hay algunas cosas que debes cuidar. Si te has decantado por las últimas tendencias en zapatos masculinos, es decir, si has elegido un calzado en color café, hay una serie de reglas básicas a la hora de combinarlos, incluso algunos detalles pueden hacer que tu look se vea como un completo acierto o no. A continuación, te mostraremos algunas reglas básicas para combinar los zapatos masculinos de color café. 1. Jamás combines tus zapatos cafés, pantalones negros. 2. Los calcetines tienen que ser lo más parecido posible al color de los zapatos o al tono más oscuro entre el color de los zapatos y los pantalones. 3. Si tienes un estilo más bien creativo, entonces puedes optar por usar calcetines de colores siempre y cuando el código o protocolo de vestimenta te lo permita. 3. Muy importante también es el color de tu cinturón que deberá de ser del mismo tono que tus zapatos y también, de ser posible, la correa del reloj debe coincidir. En este caso, la hebilla del cinturón debe coincidir en color con el metal del reloj. Estas son las reglas más básicas para acertar siempre que quieras combinar unos zapatos de hombre color café. Pero existen otra serie de consejos para que compruebes las infinitas posibilidades de combinación que tienen unos zapatos del color de moda. 4. Pantalón khaki o camel. En este caso, lo ideal es que el tono café de tu calzado sea oscuro o por lo menos del mismo tono que tus pantalones. Los pantalones en estas tonalidades quedan muy bien con la parte superior de color azul o una camisa blanca u otros tonos que combinen como puede ser el rosa claro. 5. Un pantalón color azul marino. En este caso, todo dependerá del código de vestimenta de la ocasión. Podrás decidir el tono de café de tus zapatos entre evento formal, un zapato más oscuro, evento informal, un zapato más claro. Pero también te puedes encontrar en la situación de que se trate de un evento formal de día, como puede ser una boda. Y en este caso, al pantalón azul le quedarán fenomenalmente unos zapatos de color camel. Pero si se trata de una boda por la tarde o si esa boda tiene un protocolo estricto, entonces apuesta por un zapato café oscuro. 6. Con pantalón de mezclilla. Este tipo de pantalones se pueden convertir en tus grandes aliados a la hora de calzar unos zapatos color café. Puedes lucir tus zapatos o mocasines en color café con unos jeans, por ejemplo. Los zapatos negros quedan fatal con la mezclilla. Por lo tanto, los zapatos de tono café son siempre tu mejor opción. Puedes escoger entre todos los tonos posibles dependiendo de la prenda superior. 7. Pantalón de color. Si tienes que combinar tus zapatos con pantalones de colores, lo ideal es que sea un color café, porque casi va a la perfección con cualquier color. Eso sí, nunca los combines con pantalones negros si el tono del zapato es muy oscuro. Puedes usar unos pantalones verdes, rojos, amarillos, etc. con tus zapatos cafés favoritos y nunca desentonarás. Pero eso sí, intenta crear un buen contraste con la prenda superior, porque tu objetivo a la hora de usar unos pantalones de colores es lograr una perfecta combinación. Amigo estilócrata, ahora que ya tienes bastante idea de cómo combinar tus zapatos cafés, solo te queda escoger aquellos que peguen con tu estilo. Pero sobre todo con el evento al que vayas a asistir. Déjanos tu comentario y suscríbete al canal. Y hasta la próxima. Fettuccini con camarones Primero vamos a freír los camarones ya pelados y previamente cocidos con un poco de aceite, sal y pimienta y reservamos. En un sartén agregamos crema y un poco de azafrán, revolviendo hasta que hierva. Luego agregamos los camarones y salteamos hasta incorporar todo y reservamos. En otro sartén agregamos aceite con ajo finamente picado, pedazos de pulpo y camarón ya cocidos, sazonamos con pimienta, ponemos un pedazo de mantequilla y el rito de jonjolí. Y ya que esté todo incorporado, agregamos nuestra pasta fettuccini previamente cocida. Revolvemos, le ponemos un poco de sazonador y servimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!